faro en la noche faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados bienvenidos próximos a la conferencia de las naciones unidas sobre biodiversidad que se llevará a cabo del 21 de octubre al primero de noviembre de 2024 en colombia hablamos con grandes expertos entre ellos con laura muñoz consultora internacional de comunicaciones estratégicas comunicadora social periodista máster en estudios políticos se ha desempeñado como consultora de comunicaciones en entidades del sector público privado y en sectores no gubernamentales ha dedicado sus estudios e investigaciones al campo de la comunicación el periodismo los derechos humanos y la libertad religiosa y de conciencia actualmente es facilitadora de la plataforma de comunicaciones eco espiritualidad plataforma de comunicaciones interreligiosa comunidades de fe espiritualidades y ecoambientalistas de fe alirio cáceres aguirre diácono permanente de la arquidiócesis de bogotá colombia ingeniero químico especialista en educación mágister en teología asistente de incidencia para américa latina y el caribe del movimiento laudato si y miembro coordinador de la subcomisión de incidencia de la comisión de ecología integral de latinoamérica profesor universitario consultor y comunicador director del programa ecoteología en encuentro radio y presentador del programa la danza de la colibrí en cristo visión monje miguel cuevas vicario general de la iglesia ciro ortodoxa del patriarcado de antioquía es un devoto de la iglesia ortodoxa desde su profunda espiritualidad se dedica a contribuir a la preservación del medio ambiente promoviendo el amor y el respeto por la naturaleza en todas sus acciones y enseñanzas además ha compartido con las comunidades un compromiso profundo con la fe y la acción social generando esfuerzos en la conservación ambiental y el trabajo comunitario resaltando la importancia de la colaboración y la sostenibilidad en la vida junto a ellos hablaremos además del lanzamiento de la iniciativa eco espiritualidad dedicada a fomentar la conexión entre la espiritualidad y la ecología y los desafíos y retos rumbo a la cop 16 bienvenidos es una dicha poder compartir con ustedes ya se dieron cuenta con quienes vamos a conversar los saludo con gran cariño a todos los que en la inmensa plataforma del canal cristo visión a través de todos los sistemas de televisión donde estamos toda la red de de las redes sociales el canal de youtube donde va a quedar este vídeo también de faro en la noche y toda la plataforma de spotify van a compartir este faro en la noche es un faro en la noche ecuménico un faro en la noche muy bueno muy sabroso porque es compartir con diferentes miradas de la fe y creo que eso es muy importante también que nosotros lo aprendamos y sobre todo nos une algo que es bien interesante todo el tema de la preocupación por el medio ambiente por la ecología por todo lo demás ya que también vamos a conversar sobre el famoso evento internacional que va a mover a todo el país y el mundo y que va a ser aquí en cali el cop 16 muchas cosas entonces oiga muchas gracias por estar con nosotros aquí tenemos a la ahorita que le damos un protagonismo especial a la ahorita porque ha movido mucho la plataforma y toda la cosa la ahorita cómo es eso cómo es que te ha sentido ahora con todas estas plataformas ecuménicas ecológicas cuéntanos bueno buenas noches a todos los televidentes feliz padre ramón de estar en este espacio en este faro de la noche iluminar la noche con buenas nuevas de una cantidad de líderes y lideresas religiosos que vienen trabajando por mucho tiempo sobre el cuidado de la creación y lo que hacemos nosotros es que a través de la plataforma de la pantalla como ahora estamos digitalizados se puedan conocer también crear buenos hábitos sobre el cuidado pero sobre todo que conozcan lo que vienen trabajando y haciendo las comunidades de fe y espiritualidades en este país por el cuidado de la casa común al señor que está el que está al lado de la ahorita al lado izquierdo si lo conocen porque tiene un programita en cristo visión es el diácono ecológico el ecoteólogo pero entonces lo bajar para más tarde porque si hablaba bastante en cristo visión gracias alirio de verdad es una dicha por estar contigo aquí bueno también tenemos un monje un monje costeño cuéntanos la historia y ese amor a la ecología y a todas estas cosas bueno yo creo que desde que nos bautizaron y desde que tuvimos conciencia el amor a la naturaleza que es esta gran casa que nos regaló dios yo creo y siempre lo digo la única nave espacial que tenemos para nosotros es una hay que cuidarla es ciertamente hoy viendo todas las dificultades y todo lo que estamos viviendo en el mundo es una alerta una alerta para para cuidarla para protegerla y para que desde la fe podamos impactar a nuestra sociedad y al mundo entero en el amor a la naturaleza en el amor a la casa común en el amor a este gran jardín del edén que si es esta tierra hermosa que dios nos ha regalado y bueno si costeño de santa marta lleno de la alegría y del amor de estar en este país que sé que el mundo es el gran jardín pero creo que nosotros como colombianos nacimos en el país más biodiverso miguel es ortodoxo si soy miguel soy ortodoxo de la iglesia siria siria y estamos aquí en colombia desde el 2018 es una comunidad siria hay presencia de los sirios en colombia o sea si hay una presencia propiamente atendemos en este momento cinco familias que desde las embajadas ortodoxas orientales nos han propiciado sus contactos y adicional a ellos así adicional a ese grupito de personas también llevamos un proceso de acompañamiento a otras comunidades que son nacidas como yo en este territorio y que hemos conocido la ortodoxia y esta experiencia hermosa también de vivir a cristo alirio alirio tiene programa que suca un programa muy bonito en cristovisión el canto de la colibrí la danza de la colibrí la danza de la colibrí la colibrí no hay en femenino eso tiene una intención también porque uno diría un colibrí pero aquí es la danza de la colibrí eso tiene una intención también así es el ejemplo acá presente laura es una colibrí porque le pone corazón y huele y revuela para arriba para abajo tocando puertas con creencias con espiritualidades con medios de comunicación pues para polinizar el mundo y para nosotros polinizar el mundo significa evangelizar llevar alegría del amor absolutamente a todos los rincones de la creación realmente nosotros debemos estar muy admirados que el mundo hoy esté muy interpelado con el tema de del cuidado ecológico el cuidado de esta casa común de de toda esta realidad el papa francisco nos lo ha puesto pues en primera fila pero de verdad es meritorio que toda esta preocupación teológica cristiana espiritual de diferentes religiones de diferentes orillas de espiritualidades en torno al tema del cuidado de la casa común como que eso nos arma nada más que cualquier otra cosa da la sensación por supuesto si la digamos la capacidad humana de cuidarnos de salvaguardar los unos a los otros aparece en los momentos críticos no un sismo un terremoto un desastre la pandemia saca puede sacar lo mejor de nosotros en este caso esta crisis climática global esta crisis de la civilización que se expresa en la contaminación del agua del aire el deterioro de las condiciones de vida nos está hermanando no en términos del papa francisco sería fratelli tuti reconocer que todos somos hermanos y quiero un poco rescatar como el sentido de gestación de cuidado de la vida está también realzando el papel de las mujeres que yo estoy sorprendido en la pastoral ecológica de fontigón protagonismo de las mujeres en el movimiento laudato si en las comisiones es sorprendente entonces creo que hay también un rasgo digamos de la humanidad que está aflorando como redacción a esa situación tan grave que nos abarca todos creyentes o no creyentes este tema laura es bien interesante ya aquí ya no hay que ustedes de la iglesia católica que si usted es evangélico que si usted es de del culto tal que si usted cree en los ancestros en la espiritual como que hay algo que nos hermana como destacas tú eso tú que has tenido que entretejer una realidad en una plataforma muy linda para poder ofrecer precisamente una una respuesta a todo esto hay una frase que es como el centro que lo tomamos entre el grupo y es que cada acto de cuidado hacia la tierra es una oración en acción y en el centro de esta plataforma de comunicaciones interreligiosa comunidades de fe y espiritualidades el centro además de que obviamente es el cuidado de la creación es la oración y que esa oración en acción se convierta en una justicia y en una responsabilidad hacia el cuidado del medio ambiente y en una justicia ecológica y eso digamos que cuando todos y todas estamos en el en reuniones en el grupo trabajando eso nos une nos une el amor hacia el cuidado hacia la naturaleza y la oración en la responsabilidad hacia la justicia hacia la justicia hacia el cuidado del agua y como usted dice padre eso se entreteje solo cuando eso nos une cuando ese tipo de temas que son que son unificadores lo demás como dice la palabra de dios viene por añadidura se va dando esa fraternidad porque la diferencia es grande de las formas de verlo hay espiritualidades ancestrales en la en la plataforma afro e indígena que son la madre tierra está la cristiandad en todas sus expresiones y en todas sus formas pero también hay otras expresiones están los budistas las diferentes líneas del budismo los krishna los musulmanes judíos la iglesia santólogy también hay otras tantas que hay movimientos internacionales comunicadores y comunicadoras movimientos internacionales de paz sobre la biodiversidad y todas esas coaliciones que también se integra todo eso va fluyendo cuando de centro se supone la oración la fe y el cuidado y el amor hacia la naturaleza sin lugar a dudas también la espiritualidad los movimientos religiosos las iglesias son un componente muy importante en la sociedad en el mundo y en la y en colombia uno diría no pues esto es una decisión de los poderosos que tienen y mueven con un dedo el tema económico el tema político el tema militares son ellos los poderosos que son los únicos que pueden decidir que no se dañe este mundo pero el protagonismo que tiene la espiritualidad como presión y como posición que mueve el mundo interpela a los que deben tomar decisiones tú te das cuenta que es importante en la sociedad eso eso no se puede descartar no es clave yo creo que el trabajo que cada una de las comunidades de fe podemos hacer en nuestras en nuestros en nuestros fieles es es clave es muy importante yo siempre les manifiesto y les digo a los a los que tenemos de fieles en la iglesia es que dios nos va a juzgar en un futuro en el amor entonces el amor también se expresa en el cuidado del medio ambiente el amor también se expresa en mi responsabilidad con el otro y con lo que me rodea yo creo que es en este proceso fundamental lo que podemos hacer como comunidades de fe si yo creo que si todos entramos en la misma onda del papa francisco porque hay que mencionar lo que ha sido el que ha tomado las banderas propiamente de la conservación del medio ambiente a nivel mundial yo creo que ha sido el que ha dado el mayor aporte en estos últimos años y que se ha enfrentado con cualquier poder para decir hay que cuidar el medio ambiente que cuidar por hay que velar por esta casa yo creo que es una experiencia y es muy importante tener esa 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 ese impacto en nuestros fieles porque yo creo que poco a poco podemos hacer el cambio y el cambio se puede hacer desde la predicación desde el hablar desde el actuar y el amor se manifiesta para nosotros se manifiesta en eso que hago que cuida lo que cuida lo que lo que tenemos en común y lo que cuida también nuestra relación personal con el otro ese ese puente que tendió el papa francisco no muros sino puentes para que podamos comunicarnos entre todos los credos y todas las religiones y todas las opciones espirituales como como lo ves tú alirio que eres diácono dentro de la iglesia católica que 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 destacas de ese magisterio ecológico ecoteológico del papa francisco pues se me ocurren tres ideas una san francisco de asís la espiritualidad san francisco de asís sea el espíritu santo obrando en este joven italiano de hace 800 años que en su lengua nativa en el hombro la región de umbría canta laudato si alabado seas y entiende que si todos venimos de dios pues todos somos hermanos hermano sol hermana luna incluso hermano lobo hermano gusano entonces hay un elemento que el papa el jorge mario bergoglio el cardinal al asumir como obispo de roma dice voy a llamarme el papa francisco y está poniendo al día ese mensaje del señor a través de san francisco de asís hay un primer elemento lo segundo me parece que es la misericordia y la misericordia ahí al estilo de san josé porque cuando el papa francisco hace su primera celebra su primera la misa inaugural de su pontificado es el día de san josé el 19 de marzo del 2013 y él dice bueno san josé es el custodio de la del hogar de nazaret nosotros custodiemos a los niños a los jóvenes y custodiemos también la obra creada por dios ya aparece ese concepto de custodio de la creación y no se puede ser cuestión la creación sin 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 que nos mueva la misericordia no sin sin tener las entrañas de jesús la mirada mirar el mundo con los ojos de jesús significa también sentir el mundo como jesús lo sintió y eso con compasión y misericordia y eso nos hace humanos creo que la tercera idea el descubrir y eso por ejemplo naciones unidas viene hace más de 40 años hablando de esto nuestro futuro común el papa dice la casa común sí o sea tenemos problemas comunes y por el hecho de ser humanos es más lo que nos une que lo que nos divide entonces el papa digamos un poco la digamos y la magia del papa está que nos está hablando a la humanidad a lo esencial a lo que va a la raíz y eso pues es una forma también de generar una evolución espiritual que nos permite entendernos en los puentes y derrumbar los muros laura hablemos de esta plataforma de espiritualidad cómo nació cómo surgió cómo apareció tiene que ver mucho con la pregunta que usted le acaba de hacer aquí al monje miguel y es que hace mucho tiempo como unas casi dos décadas cuando estudiaba comunicación no se hablaba mucho del papel y fundamental que tiene la iglesia y las comunidades de fe y espiritualidades hacia las diferentes esferas de la sociedad en términos del periodismo y uno de los temas que que venimos manejando en el medio comunica que es la plataforma es que la iglesia las comunidades de fe y espiritualidades tienen un papel fundamental en todas las esferas de la sociedad yo digo siempre que un líder o lideresa religioso puede hablar de economía y como el papa puede hablar de lo sagrado que es un lugar común pero también puede hablar del deporte en este caso nos convoca los sagrados sobre las prácticas que honren la tierra y esa plataforma se activa para temas estructurales de sociedad en este momento la plataforma se activó porque la cop es en colombia son más de 190 países tomando decisiones sobre el cuidado de la biodiversidad y lo y del futuro lo que va a suceder y la activamos les llamamos a comunidades de fe espiritualidades cada uno pues trajo sus propuestas que está trabajando durante estos años que nos une sobre este sagrado hogar común y se hace un trabajo grande para y si hay un trabajo de una fila net desarrollos digitales estrategias tácticas campañas merchandising relaciones públicas y muy feliz que cristo visión como canal sea el canal que haga parte de esta plataforma felices todas las comunidades de fe y espiritualidades porque cristo visión tiene un posicionamiento grande sobre los hogares colombianos y de las colombianas y colombianos en mi casa son cristo vieno y rosario mi madre toda mi familia católica entonces son mi familia en todas sus expresiones en todo colombiano y es de eso se trata para hay un trabajo de verdad de un equipo nosotros hay un equipo del medio periodistas desarrolladores una persona experta en marketing tomarle fotos todos ustedes que los colegas registren esto como la cop tiene a una gran alrededor de ella gremios organizaciones y en su momento hicimos una reunión con la doctora susana mohamán la ministra y presidente de la copa donde le decíamos que este sector de las comunidades de religiones inferior también existe y ella obviamente tuvo una gran apertura y nos aceptó también toda la agenda que le propusimos eso es una gran bendición también para esta plataforma eso eso hay que destacarlo y que lo hablaremos acerca del con 16 en el próximo segmento la presencia de la espiritualidad de los diferentes movimientos iglesias en está en este evento internacional en torno a al cuidado de nuestra casa como desde tu perspectiva miguel desde tu la manera como la iglesia ortodoxa siria vive este cuidado de la tierra como se vive cómo son esas prácticas como cómo es esa relación muy profunda entre esa espiritualidad y la tierra bueno una una de las cosas que la iglesia está esta tradición tienen los monjes del desierto desde esa experiencia del desierto de esa experiencia de 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 aquellos que se quedan a setas y viven una experiencia de oración y encuentro con dios creo que la iglesia conserva ese 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 amor y esa esa oración propia del desierto de cuidar de amar de proteger eso mismo que dice jesús esa misma experiencia del evangelio de la buena noticia de la buena noticia del reino entonces conservamos pues esa hermosa tradición desde la antigüedad desde la antigüedad del cristianismo y ese amor de la ortodoxia por cuidar y conservar lo que tenemos y lo que nos rodea la creación que dios nos ha regalado en esa en ese camino pues la iglesia ortodoxa siria es un faro un faro en esa experiencia de amor y de cuidado de la naturaleza recordemos que la iglesia siria ha sido la perseguida por muchos siglos nunca ha tenido poder estructural sino ha sido una iglesia de mártires entonces en ese camino y en el medio oriente cuando se faltan tantas cosas el cuidado que nosotros como como iglesia cristiana en el medio oriente demostramos ese amor y ese cuidado y esa conservación desde desde la desde el monacato desde la experiencia de comunidad cristiana primitiva esa experiencia de cuidado al medio ambiente y de amor a la naturaleza laura nos mueve un acontecimiento mundial que vamos a vivir en nuestro país una dicha poderlo vivir en nuestro país una dicha que sea en cali que es el cop 16 contextualiza nos acerca del cop 16 bueno del 21 de noviembre del 21 de octubre al primero de noviembre se llevará a cabo la cop 16 en santiago de cali ciudad que fue elegida después que colombia por decisión unánime en la votación fue elegida a nivel global allí se estarán definiendo uno de los temas más importantes del planeta que es toda la el marco que regirá del cuidado de la biodiversidad con más de asistencia de más de 190 países y toda una cantidad de delegaciones que llegará alrededor de eso movilizadora la cop se mueve bajo dos componentes grandes que es una zona azul que es donde se toman las decisiones y las negociaciones sobre el cuidado de la biodiversidad y una zona verde que es toda la zona movilizadora donde se expresan todos aquellos proyectos y acciones que se hacen con el cuidado de la creación alrededor de esta de este gran programa donde se van a tomar estas grandes decisiones para el para el mundo el sector de las comunidades de fe religiones y espiritualidades propusimos una agenda centrado obviamente donde el centro sea desde una gran movilización de oración pasado por propuestas puntuales como guardianes y responsables del cuidado de la naturaleza acá con el diácono alirio el monje miguel que está acá y el pues obviamente también cristo visión tenemos una agenda que comienza que comenzó el la semana pasada el jueves anterior 14 de junio y que termina el primero de noviembre y la agenda tenemos unos puntos muy importantes aquí con el diácono alirio que que construimos entre todos y todas la la interesante conocerlos claro sí yo creo que es importante entender que la cop convención de las partes de naciones unidas es un espacio político de diplomáticos que toman decisiones en este caso sobre el marco global de la biodiversidad eso es como el tema central de las decisiones de los la diversidad biológica que estamos perdiendo la diversidad en el mundo entonces qué hay que hacer para ello entonces decisiones políticas y técnicas de los de los gobiernos es como el centro la biodiversidad la biodiversidad el tema es la biodiversidad tema central la diversidad y la presidenta de la cop durante los próximos dos años a partir del 21 de octubre será nuestra ministra de ambiente susana muhammad y ella ha dicho está esta cop este evento de cali es el inicio de un proceso de paz con la naturaleza ya ya quiere que en sus dos años digamos de mandato en esta convención de naciones unidas trabajemos una coalición mundial de paz con la naturaleza que es paz que naturaleza como se articulan es todo el tema que tenemos que estudiar y por supuesto tenemos mucho que aportar no lo segundo es que la es la cop de la gente entonces por eso tenemos rostros indígenas rostros afrodescendientes de jóvenes de mujeres de campesinos de alcaldes y aparece por el diálogo con ella esos rostros digamos de creyentes de espiritualidades entonces hay como un sujeto que emerge y es que muchas personas en el mundo y en colombia pues creemos en lo sagrado entonces como los que creemos en lo sagrado aportamos en los temas de biodiversidad y en la construcción de esa coalición de paz con la naturaleza entonces por eso pensamos que es un proyecto por lo menos a dos años por lo menos y que tiene un antes un durante y un después antes de octubre durante octubre y después de octubre entonces por ejemplo vamos a tener unos facebook live unos eventos que preparan al sector religioso el 4 de julio es el día de la libertad religiosa en colombia entonces ese día pues habrá realizado un un facebook live con expertos internacionales una coalición que llama fe por la biodiversidad la carta de la tierra que tiene principios éticos de naciones unidas vamos a tener el primero de agosto la pre cop del sector religioso entonces también con invitados internacionales y con espacios digamos de trabajo para fijar nuestra posición en términos de decisiones que tomará la cop 16 va a haber un diplomado virtual en donde tendremos módulos y aportes de los créditos de espiritualidades frente a frente a estos temas tendremos el tiempo la creación que se lo debemos a nuestros hermanos ortodoxos porque el primero de septiembre es el inicio del año litúrgico y ellos oran por la creación ese día y desde final de los años 80 se ha venido a tradición primero con el consejo mundial iglesias más hermanos protestantes y hace nueve años con el papo francisco se inició el tiempo la creación ya mucho más amplio entonces vamos de 34 días del primero de septiembre al 4 de octubre de la fiesta francisco de asís reflexionando oración acción pero también la transición energética justa no como hacemos para cambiar de combustibles y no afectar tanto el planeta y bueno hay una agenda también específica dentro de la dentro de la cop yo mencionaría como el 20 de octubre a las 12 del día canto al agua que es una tradición hecha en colombia con héctor vitrago y sus amigos héctor vitrago es un artista terciopelados de una experiencia muy bella de orar cantarle al agua al agua externa y que hace parte de la plataforma y ellos hacen parte de la plataforma cierto después de una marcha carnaval de la zona verde que es la zona de participación de la sociedad civil a la zona azul a las afueras de cali en yumbo donde se van a reunir los diplomáticos entonces vamos a marchar y allí hacer como una una oración y una intención porque haya sabiduría en esa toma de decisiones eso es el domingo 20 de octubre y después durante toda la cop vamos a tener 24 7 alguien orando por la cop tenemos contactos en australia en filipinas en países de áfrica de asia todo el mundo va a estar orando por la copa alguien y todos los cristovidentes los cristovidentes o sea allá permanentemente cierto y el 24 de bueno cada día va a haber una armonización o digamos una una intención de alguna de las iglesias y creencias pues que desde su forma de orar nos invita allí en zona verde a a sintonizar con esa dimensión de la ciencia con la conciencia y termino diciendo que el 24 de octubre que es el día internacional contra el cambio climático no lo vamos a tomar como el día también de acción de las espiritualidades de los movimientos religiosos para hacer presencia porque justamente en este caso el papa francisco en laudatedeo que la exhortación del año pasado en donde le jala las orejas a la cop en este caso la cop 28 dice que el problema es que tomamos decisiones solamente con la con la razón y no con el corazón y él lo llama el paradigma tecnoeconómico o sea toda la cuestión financiera y nosotros queremos a decir de nuestros hermanos de la amazonía enfriar el planeta con los valores la espiritualidad la mística con esa dimensión humana que brota de este diálogo de las diferentes tradiciones digamos hay un perfil general de la hay una actividad que es muy bonita porque es la actividad movilizadora y se llaman los murales digital los murales digitales es la actividad que va a salir de la cop a los barrios donde vamos son pequeñas y casi tipo cine de películas que vamos a proyectar y ya tenemos en la zona de siloé y en bogotá en varios puntos y en algunas ciudades de colombia donde nosotros como plataforma de comunidades de fe religiones y espiritualidad saldremos con esos murales digitales a llevarle todas estas expresiones y como nosotros consideramos la prevención y el cuidado sobre este hogar común esto que ustedes van que ustedes como iglesia siria siempre han estado ahí el primer día de la creación desarrollemos un poquito esa esa espiritualidad tan linda que también ahora nosotros pues también somos la misma iglesia que creen jesús pero como usted lo desde siempre lo han acompañado y van a aportarle no pues ciertamente en este proceso de la cop de la cop de la gente como lo han mencionado y el eslogan del ministerio del interior pues nosotros desde nuestra experiencia en la ciudad y en otros espacios digitales porque también hoy hoy hablamos de nuevos aerópagos de evangelización y tenemos las redes y todos estos medios de comunicación hay que hay que seguir hablando del cuidado y la conservación del medio ambiente sobre todo desde la espiritualidad y desde la realidad de cuidar por amor o sea de cuidar por amor el amor a la naturaleza el amor a la creación el amor a esa a ese regalo que dios nos ha dado que es esta experiencia este vivir en esta en esta tierra amada que dios nos ha regalado para poder es tomar y de alguna manera diversificarnos en este camino de hacer un mejor mundo una mejor una mejor sociedad de traer ese reino de dios porque es que la creación parte de esa realidad es que dios nos ha dado su reino para para hacer un mejor mundo para todos entonces creo que desde la ortodoxia desde la iglesia siria donde nosotros hacemos vida buscaremos hacer toda esa experiencia y la copa esos 12 días vamos a tratar en lo posible en todas nuestras comunidades predicar hablar y conversar y conversar toda esta experiencia de la creación sobre todo tan importante que tenemos que vamos a iniciar el primero de septiembre tomando como fecha primordial en la fecha de inicio de calendario litúrgico ortodoxo ese inicio de calendario digamos que para nosotros con el inicio del nuevo año litúrgico tiene un carácter un poquito más como litúrgico el primer domingo de adviento el color morado la coronilla del viento pero pero aquí hay una connotación un poco más ecológica como más intensa porque no nos la cuentas como es pues ciertamente desde la desde la ortodoxia vemos ese camino litúrgico es un camino espiritual es un camino que tiene que ver con los los siete días con la creación es un camino en el que vamos de alguna manera viviendo también esos días de la creación en medio de nosotros en medio de nuestra espiritualidad el papel protagónico de colombia de todos los movimientos espirituales de nosotros los católicos la conferencia episcopal también está involucrada en esto va a participar también el celam la red panamazónica una cantidad de entidades que están muy comprometidas con el tema ecológico pero pero la pregunta que viene ahora es esta que esperamos que esos poderosos que haya en la zona azul para estar decidiendo decidan que lo que esperaríamos que decidieran ahí hay como dos niveles y un primer nivel es siempre cuando hacemos reuniones con la plataforma yo digo que nosotros pasemos por la cop y no la cop por nosotros entonces desde cosas tan pequeñas como el cuidado en tu en tu cotidianidad sobre tres temas que son fundamentales que es el agua la conservación y prevención de la extinción de especies y la prevención frente el cambio climático entonces hay una pregunta como tú sabes de dónde viene el agua que te tomas todo el curso maravilloso como para que uno tenga un valor ahí ya desde la cotidianidad que los templos sean aulas ambientales que se certifique ya en términos de la plataforma de propuesta sin embargo hay unos temas que son estructurales que con el día con el día con el día claro como la que se está planteando la plataforma y los líderes religiosos sean estén de estén devedores en los momentos de la negociación que logramos logramos que estén participando como observadores en ese momento sobre lo que se está planteando Sin embargo, como plataforma hay unos temas que son estructurales que con el diácono Alirio, quien recopila también todas las inquietudes de la plataforma. Sí, hay un asunto de fondo. A la fecha no conocemos exactamente cuáles son los documentos de trabajo con los cuales hay que discutir como sociedad civil para incidir en las decisiones. Pero está claro que en Montreal en el 2022, en la COP15, se propusieron 23 metas y las tres metas hay que evaluarlas. Y hay que evaluarlas básicamente, yo creo que con tres criterios. Una, pues como dice el Papa y como dice la sabiduría de la ciencia, todo está conectado, todo está interligado. Nosotros estamos hablando de la COP16, la número 16 sobre biodiversidad, pero el próximo año en Brasil será la COP30 sobre cambio climático. Eso de 16 y 30, ¿por qué? Porque son 16 reuniones, o sea, 15 reuniones previas cada dos años para tocar este tema. Imagínense, vuelos, primera clase, banquetes, hoteles, viáticos, para tomar decisiones sobre el futuro de la humanidad. Y nada, mucho tinín y poco de paleta, el Papa lo dice en la Udata de un clarito. Y el cambio climático, vamos para la COP29, que es en Azerbaiyán, y el 2025 será COP30 en Brasil, o sea, también jugamos de local a América Latina. Entonces, un primer elemento, oiga, señores de las Naciones Unidas, no fragmenten la realidad, es que la biodiversidad tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, la COP3 de Escazú que se realizó en Chile. Entonces, hay un primer elemento. Segundo, hay que cambiar el estilo de vida, o sea, si nosotros seguimos al ritmo de Estados Unidos, de Europa, de China, el planeta no alcanza, ¿sí? Hay que buscar una manera más fraterna, más solidaria, más obvia y compartir lo que nosotros llamamos el destino universal de los bienes, creados por Dios. Entonces, ahí hay un asunto muy fuerte y que implica también el destino de dineros. Y eso implica discusiones porque meterse al bolsillo a las grandes naciones implica romper la lógica del capital, ¿no?, de optimizar y ganar y más. Entonces, tienen que, por ejemplo, para cambiar el uso de combustibles, necesitamos en nuestros países tener unos subsidios, ¿sí? ¿Y quién lo va a dar? Pues los países que tienen más capital y a veces son un poco más bien tacaños en eso, amarretes, y hay que presionar porque de otra manera todo se queda en un asunto discursivo, nominal y poco efectivo, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a incidir muchísimo. Pero también consideramos que la COP es una oportunidad, como bien lo ha dicho Laura, de transformar e impulsar esa conversión, en nuestro caso una conversión a Jesucristo, ¿cierto? Y por ello, en la comunión con la Santísima Trinidad, y eso implica una conversión en el estilo de vida. Entonces, es un espacio de evangelización, de catequesis, de despertar esa dimensión ecológica de nuestra fe. Y por eso, pues todo lo que plantea aquí la plataforma, que podamos tener concreciones, en el caso católico, de coparroquias o seminarios certificados, o experiencias, digamos, verificables, como ya se tienen, ¿no?, en el cuidado de los bosques, de las selvas, del cuidado de los ríos, por ejemplo, en Valledupar, el cuidado de los bosques altoandinos, como los hermanos Sotocen, en la zona del Quindío. Es decir, mostrar que no partimos de cero, sino que tenemos que adoptar un estilo de vida, y eso significaría nuestra contribución a esa coalición de paz con la naturaleza. Y, padre, ahí solamente, porque la pregunta que usted hace es fundamental para los televidentes, es, hay muchas formas de ver un espacio como este, como la coca. O es aquella que salva y se va, que dicen, hay un grupo que dice que ahí se toman las decisiones de verdad del futuro, o aquellos que dicen, ahí no pasa nada. Y nosotros, como plataforma, estamos en el centro, es tener una incidencia en ese espacio, sin pensar en estos dos extremos, pero sí tener una incidencia muy aterrizada, y desde, también desde lo que acaba de decir Alirio El Padre, es desde nuestras propias cotidianidades, de nuestra responsabilidad frente al planeta, y de la posición de este sector de religiones, comunidades, de fe y espiritualidades, sobre los puntos que la CUS va a negociar en Santiago de Cali, el próximo 21 de octubre, el primero de noviembre. Bueno, valoremos algunas experiencias que ustedes han mencionado, pero que vale la pena como ponerle un poquito de atención, esas experiencias como las ecoparroquias, como las experiencias que otras iglesias, otros movimientos, tienen en este momento, que de pronto uno dice, sí, todos dañamos, dañamos, pero ya hay mucha gente, y las iglesias y todas las espiritualidades, como cuidadosas, y dicen, bueno, en concreto hagamos esto, hablemos de las ecoparroquias, que va a ser algo que la Conferencia Episcopal presenta también y presentará en la COM. Una rápida línea de tiempo, 2015 el Papa publica encíclica Laudato Si, 2020 dice, celebremos un año Laudato Si, 2021 dice, como fruto del año Laudato Si, les presento la plataforma de acción Laudato Si, 2023 publica Laudato Si, para actualizar Laudato Si. De la plataforma de acción Laudato Si, que está a cargo de un dicasterio, como un ministerio del Vaticano, que se llama el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, surge esta plataforma, que nos plantea camino de 7 años, un camino de jubileo, fundamentación bíblica, para ser familia Laudato Si, para ser colegio Laudato Si, para ser empresa Laudato Si, para ser congregación o movimiento Laudato Si. Entonces, la Conferencia Episcopal colombiana ha decidido que la huella, el legado de esta COP16, sean parroquias Laudato Si. Nosotros lo hemos traducido como ecoparroquias Laudato Si, lo eco tiene que ver con la ecología integral. Y a su vez, una parroquia Laudato Si se propone un plan en 7 dimensiones, responder al clamor de nuestra hermana la Madre Tierra, responder al clamor de los más pobres, propiciar una economía ecológica, llamaríamos una economía de Francisco, un estilo de vida sobrio, sostenible, sencillo, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y una participación ciudadana por medio de comunidades que se empoderan y son resilientes para presionar a los tomadores de decisiones. Entonces, digamos, en 7 años, comenzando ahora en el 2024, diríamos que para el 2030, 2021, tendríamos una gran transformación si muchas de las parroquias de las 78 jurisdicciones en Colombia asumen ese camino. Antes de la COP ya hay 18 parroquias inscritas en la plataforma de Acción Laudato Si. Esperamos, no sé, 180, 1800. Que todos los que son párrocos se emocionen en hacer ecoparroquias. Claro. Esto no es solo para la parroquia de allá del campo, donde hay arbolitos y todo, sino también las de la ciudad. Así es. ¿Qué otras experiencias hay que ustedes valoran? Eso iba a contarle, padre, porque quiero honrar a la plataforma. Y hay aquí, pues, de la plataforma, más de 40 organizaciones, pero de manera rápida. La Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOL, que hace parte, hace un trabajo de cuidado de los manglares del mar y hace un trabajo puntual con fundaciones y organizaciones. Los cristianos evangélicos son el 20% de los colombianos hoy, como 10 millones. También está Canto al Agua, que lidera, obviamente, Héctor Viltago de Artesio Pelados. Ellos vienen haciendo un trabajo de cuidado del agua hace mucho tiempo y tienen resultados y proyectos específicos sobre eso. La Red Lausana, a través de Juliana Morillo, la comunidad musulmana chiita con agua, las iglesias evangélicas, las comunidades sotocén, los templos kriznas, sobre la seguridad alimentaria, para que no se vaya al extremo también de la pérdida de la alimentación. Pero también están las comunidades budistas, la iglesia adventista del séptimo día, el movimiento Grace, que no se me quede la comunidad camino al Dharma, Repan, Celan, la alianza internacional con la coalición de fe por la biodiversidad y todas las coaliciones que están dentro de ella. Pero también aquí está importantísimo la comunidad yuruba y también la tradición indígena sobre el cuidado de la madre tierra, el medio Comunica, Paula Barbosa, una influencer, y obviamente Despertar Solar Latinoamericano, y el movimiento Laudato, sí, quería como que también supieran una cantidad. Muchas, muchas miradas. Sí. Yo creo que desde las acciones concretas, desde las acciones, vamos a estar en la COP y allá se van a debatir cosas macro, pero que si nosotros desde nuestras espiritualidades, desde nuestras comunidades podemos hacer pequeñas, pequeñas acciones, por lo menos en Bogotá nosotros vamos a implementar implementar los festivales de ecología espiritual, en los colegios que trabajamos en las acciones. Vamos igualmente en las comunidades, Bosque Calderón Tejada, en el barrio Ecoturismo de la Selva, de San Cristóbal Sur, arriba, y en nuestra finca. A nosotros se nos entregó una finca hace un mes y ya tenemos un plan de conservación de 160 hectáreas, en Beltrán, Cundinamarca. Vamos a hacer todo un proyecto para conservar el lugar perfectamente y tratar de sembrar agua. Tenemos justamente las fincas de la zona, somos la única finca que tiene propiedad donde sale agua. Entonces vamos a tratar de sembrar agua, vamos a tratar de cuidar ese espacio, esas 160 hectáreas, vamos a tratar de conservarlas, cuidarlas y protegerlas. Porque yo creo en las acciones concretas, creo en las pequeñas acciones que crean un mundo mejor. El COP es en noviembre, ¿no? Octubre, noviembre. Octubre, noviembre. 21 de octubre a 1 de noviembre. Vamos a estar fuertemente con la plataforma y con la iglesia haciendo presencia en esto que es tan importante. Pero la invitación de todos ustedes es que se involucren. Y yo creo que con esto vamos a terminar. Yo quisiera que todos ustedes invitaran a todos los cristovidentes y que ustedes hagan bulla de esto, porque realmente es muy importante, no solo porque sea en Colombia, no solo porque sea en Cali, sino por este aporte que todos los que creemos en Dios de una u otra manera tenemos que hacer presente en el cuidado de nuestra casa. Quisiera que de pronto ustedes también invitaran. ¿Y cuál es la tarea de todos los cristovidentes y todos los que dicen, caramba, si esto es conmigo? Me gusta la iglesia católica, me gusta la iglesia evangélica, me gusta la iglesia ortodoxa siria. Yo no soy muy creyente de nada, pero sí creo por allá en Dios. O sea, ¿qué tenemos que decirle a toda esta gente que nos va a ver? Porque esto queda para millones de personas en las redes sociales, en la plataforma de Spotify, en el canal de televisión. Invitémonos. Bueno, yo como primera, que me tomo la palabra por primera vez, de primero. Es el más antiguo porque la iglesia ortodoxa es una de las más antiguas, ¿no? Sí, sí, sí. Es la segunda sede del cristianismo de Antioquía. Sí, Antioquía. Ahí fue donde le dijeron a los cristianos. A los cristianos. En Antioquía, correcto. Sí, y católicos también, con San Ignacio de Antioquía. Entonces, la más joven habla de últimas. No, los invito, invito a todos a apropiarse de esta experiencia de la COP16 en nuestro país. Somos la capital, vamos a ser la capital del mundo por 11 días, 13 días. Les invito a todos a meterse y ponerse la camisa de la COP16 y hacer acciones concretas, acciones concretas pequeñas, huertas en casa, cuidado de los residuos. Tratar en lo posible de hacer acciones que ayuden al medio ambiente. Aline. Nosotros oramos mucho por los gobernantes, siempre. Pero los gobernantes tienen rostro humano, tienen corazón. Sé que muchas personas con el canal Cristovisión, de otros países diferentes a Colombia, siguen esta programación. Busquemos a las delegaciones de diplomáticos que van a venir a Colombia y hablemos, al estilo del Papa Francisco, de la ética, de la espiritualidad, de esa dimensión humana. Oremos por ellos, pero también establezcamos como esos vínculos de hermandad, de cercanía. Creo que el ejemplo con la doctora Susana Muhammad nos sirve, en el sentido de que ella nos conoce de tiempo atrás esos trabajos y ha visto que, por ejemplo, acá en Bogotá, la declaración de emergencia climática del 2020, que es una maravilla, tuvo mucha participación del sector religioso y espiritual. Ella nos vio hace nueve años en la San Buenaventura, con los franciscanos, hablar de religiones, ciudad religiones y cambio climático. Entonces, toquemos el corazón de los que toman la decisión. Por supuesto, por oración, pero sé que muchos tenemos conexiones, el amigo del amigo, ese que va a venir a Cali a tomar decisiones en la zona azul, a esa persona, echémosle el cuento, hablémosle y digámosle que tome decisiones humanas, no solamente pegados al aspecto financiero. Laura. Yo diría que la COS 16 es paz con la naturaleza, agradecer el espacio que nos abrió el Ministerio de Medio Ambiente a través de la doctora Susana, presidenta de la COS, pero hay varios temas. Uno, como dice el padre puntual, todos hoy estamos en la pantalla. Hagamos de esta pantalla que se visibilice, hashtag, ecoespiritualidad, cuidemos la naturaleza sobre tres temas. La campaña de la plataforma se llama Actúa Ya. Actúa ya frente al agua. Actúa ya frente a la acción climática. Y actúa ya frente a la extinción de la biodiversidad. A través de mi fe, que es con la vida y los valores de Jesús. Entonces, actuemos ya acá a través de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, X ahora, canal de YouTube, a través de las plataformas que nuestro canal, de esta plataforma es este, el canal de Cristo Visión. Actuemos ya desde nuestra cotidianidad, frente al cambio climático, al agua y al cuidado de la biodiversidad. Paz con la naturaleza, la COS 16. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas. Seguramente Dios nos va a permitir que invitemos a la ministra del Medio Ambiente, la doctora Susana. Vamos a ver si logramos que venga algún día que podamos también tenerla en faro en la noche. Pero también vamos a hacer presencia y vamos a movernos en serio con este tema. Miguel, Laura, Lirio, muchas gracias por estar aquí. Ustedes saben que esta es su casa. Gracias. Paz y bien. Muchas gracias. Esa palabra es bonita, paz y bien. Y gracias a todos los que están detrás del canal haciendo esta producción, que son los que nos ayudan en todo este trabajo. Queridos amigos, gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús.